Hola amigos de Bravísimo, hoy los saludo desde la casa de la Secretaría de Cultura de Cota. Estoy aquí hoy porque les voy a hablar de quienes fueron los galanes de la televisión colombiana, digo, los demás galanes de la televisión colombiana, sin contarme a mí. Ingresé a la televisión cuando era un niño de 15 años a hacer un comercial de postres que me invitó Doña Gloria Valencia de Castaño. Yo era un galancito, me acuerdo todavía. Bueno, pero eso ya, yo era un galancito chiquito, pero habían galanes ya. El primer galán que hubo, que no saben quién era, Carlos Muñoz. Carlos Muñoz era el galán en Yo y Tú. Aunque yo soy y era en ese momento un director de cine, hacía un programa infantil que se llamaba Pequeños Gigantes. Lo hice durante muchísimos años, por eso tal vez me recuerdan como el presentador. Y los presentadores por lo general tienen una cierta facha. Si no, pregúntenle al presentador de Bravísimo. ¡Ajá! Que lo conocí cuando era niño y todavía cantaba. Hay una persona que nos confunden hoy en día mucho, un tal Mauricio Figueroa. Yo lo conocí cuando aparecía en televisión y caminaba por las pasarelas en calzoncillos. No, es que sí, tenía un cuerpazo, ¿pa' qué? Y es bien plantado. Además es muy querido, es mi íntimo amigo, lo quiero con toda mi alma. Saludes a Mauricio donde esté. Teresita Gutiérrez una vez me dijo, Manuel, es que yo sí soy muy fea. Yo tengo que tener hijos con hombres muy buen mozos. Y efectivamente, ahí tienen a Miguel Baroni. Ese es un súper galán. Pero además tiene un don de gentes, un carisma. Es el hombre más bueno como amigo que ustedes se puedan imaginar. Víctor Mayarino. Víctor nació actuando lo mismo que Elena, lo mismo que María Angélica. Y Víctor es un súper galán. Porque ese es un hombre buen mozo, con clase, distinguido. Mis respetos, don Víctor. Armando Gutiérrez. Armando es un galán de historia. En su época iba de una novela a la otra porque tiene esa buena mozura que encanta a todas las damas colombianas. Rafael Novoa, ese es un hombre buen mozo. Y hoy en día es un galán en Colombia, en Estados Unidos, en México, en el mundo. Marlon es ya galán cuando es un hombre maduro. El galán que produce respeto y a veces un poco de miedo. Las mujeres mueren por Marlon. Hasta luego, todos sembradísimos desde la Casa de la Cultura. ¿En dónde estoy? ¿En qué? ¿En Cota? En Cota. En Cota.